Aragón suena Aragón suena La fecha de presentación De este disco Y bueno, fecha de presentación Y de celebración Ahí a lo mejor lo vemos desnudo Ahí sí A ver si hay suerte A mí me gustaría, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que lo hemos conseguido A base de trabajo Nos llevamos todos bien Siempre hemos tenido una relación Que en verdad en un grupo de 15 años Siempre es complicado Lo tenemos en los ejemplos En las grandes bandas internacionales Pero bueno, nosotros somos un grupo bien avenido, ¿no? Y lo hemos conseguido, pues no sé A base de trabajo De saber cada uno cuál es su parcela De colaborar entre todos De tirar todos del carro a la vez Sí, pues mira, en estos 15 años nos ha dado tiempo de todo Desde tocar en gallitos muy pequeños Sobre todo en los inicios Cuando empezábamos en el restaurante Donde empezamos a tocar música country Hemos tocado en sitios todavía más pequeños Hemos tocado en tablaos hechos con cajas de cerveza y maderas Y hemos tocado en sitios, pues como la puerta de la Alcalá de Madrid Con 150.000 personas debajo En el Palacio de Vista Alegre de Madrid Hemos tocado en Frankfurt Hemos estado en Argentina Hemos tocado con artistas nacionales Hemos tocado en baretos de mala muerte Perdidos en la sierra en Segovia No sé, para nosotros Ha sido 15 años muy intensos De compartir momentos muy intensos Ha habido malos momentos también Por supuesto en 15 años Pero no sé, en general echas la vista atrás Y recordamos todo con muchísimo cariño Sí, bueno El disco recopilatorio Viene porque nuestros seguidores La gente que no suele seguir habitualmente Y la gente también que se ha apuntado En última instancia a seguir al grupo Venía demandando que reeditáramos los discos antiguos Sobre todo los primeros Los primeros que están hechos en inglés Evidentemente nos costaba mucho esfuerzo hacerlo Y al final decidimos Para este 15 aniversario hacer un recopilatorio Con, digamos, los temas así más importantes Dentro de nuestra carrera, etc. A la vez nos sentíamos un poco en deuda Con la gente, ¿no? Por el tema de que nunca les habíamos dado Como Bo Guzmán Nunca les habíamos dado Composiciones propias Hechas por nosotros, ¿no? Entonces, qué mejor ocasión Que en este 15 aniversario Que además dos temas nuevos Dos temas que hablan de la gente Que hablan de los sitios donde vamos Hablan de nuestros sentimientos En cada concierto Hablan de, pues eso De la gente que nos suele seguir Y van dedicados a ello Bien, el concierto de presentación En realidad el concierto es una fiesta Por el 15 aniversario En el cual además vamos a presentar El recopilatorio 15 aniversario Con estos dos temas nuevos Estos dos bonus track inéditos En la carrera de Bo Guzmán Es el 14 de febrero, viernes A las 10 de la noche En el Centro Cívico Universidad Nuestro auténtico cumpleaños Es el 5 de febrero Pero por escoger un fin de semana Pues ha sido el día 14 de febrero Entonces estáis todos invitados Entradas a la venta en Aragón Tickets Y también en el binacero Daily Prize Y bueno, os esperamos a todos allí Y bueno, va a haber invitados Porque evidentemente la historia de Bo Guzmán Ha sido muy larga Estos 15 años hemos tratado con mucha gente Y esperamos que vengan Pues no todos Pero sí parte de los que han sido Parte de Bo Guzmán En algún momento